El partido opositor Cambio Democrático apuesta por la unidad de sus miembros, reto que tendrán que definir antes de las próximas elecciones. Para la nueva Junta Directiva de Cambio Democrático, la meta ahora es ganar las elecciones de 2019. Salimos más fortalecidos que nunca. Este partido necesitaba un proceso electoral interno, democrático, en donde sus líderes tuvieran la oportunidad de aspirar a los cargos de elección dentro del colectivo para fortalecerlo. Cambio Democrático es el único partido de oposición y lo seguiremos siendo. Hablaron las bases a través de sus convencionales y han dado un mandato alto y claro de que el partido debe organizarse, debe unirse y que la meta es ganar las elecciones presidenciales del 2019. Pero para eso se requiere organizar un partido de abajo hacia arriba. Luego de conocer la derrota, el expresidente Ricardo Martinelli se pronunció. Espero que no se arrepientan de votar por Rómulo, como muchos se arrepienten hoy de haber votado por Varela. La llamada a nomina martinelista reconoció el triunfo, pero espera que Rux mantenga el partido en oposición. Jogamos por la unidad y sobre todo pues que la nueva Junta Directiva sea una directiva de oposición, como es el Partido Cambio Democrático. Es el único partido que tiene tres años de estar en oposición. Ojalá así se mantenga y sobre todo le pedimos al señor Rux que defienda a nuestros perseguidos políticos, que basta ya de tanta persecución solamente a los cambios democráticos. Espero que Rómulo no se vuelva más Varela, que el partido siga siendo un partido fuerte. Yo voy a luchar con la primaria, a postularme para la primaria, para buscar ese voto de las bases del partido, con un discurso fuerte de oposición, con propuestas muy coherentes para sacar este partido del hueco en que lo ha metido Juan Carlos Varela. Con miras a las elecciones presidenciales, las primarias de Cambio Democrático se definirán cuando la nueva Junta Directiva decida la fecha. Un nuevo panorama se vislumbra en las ratificaciones de las magistradas. Con la reciente elección, el partido Cambio Democrático se provocaría un giro en las votaciones. ¡Viva Rómulo! Con la renovación de la Junta Directiva podría cambiar la línea opositora contra la ratificación de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. El escenario ha cambiado y ahora puede el gobierno negociar con la nueva dirección de Cambio Democrático y tratar de ver cómo logra esos votos, pero también ha cambiado a favor de los diputados. Ellos ahora pueden extraer más beneficios del Ejecutivo a cambio de esos votos porque ahora controlan el partido. El Colegio Nacional de Abogados espera que los partidos políticos mantengan el rechazo antes pronunciado. Esperamos que los colectivos que expresaron públicamente que no iban a apoyar la ratificación de ambas magistradas designadas, la licenciada Soleika Muri y Ana Lucrecia Tobar de Sarac, se mantengan en esa posición, como lo ha señalado inclusive el propio Colegio Nacional de Abogados. A consideración de juristas, de llegarse a variar la postura de este colectivo, se entendería como un engaño. Flaco favor se hace ese colectivo si ahora cambia de posición, porque se puede generar suspicacia de componenda con él la administración presente. A mí me parece que ya las cartas están echadas y estas dos candidatas no van a contar con la ratificación, ponderando la palabra que dieron los diputados de PRD, no suman los votos actualmente. Para este martes se le concedió cortesía de sala en la comisión de credenciales a Soleika Muri y a Ana Lucrecia Tobar de Sarac. Gracias.